Queremos invitar a toda la comunidad tulueña, a toda nuestra gente hermosa de esta ciudad al evento Estrellas del Espectáculo Musical de aquí de nuestra ciudad hermosa, Corazón del Valle el cual se va a realizar el 26 de octubre desde las 4 de la tarde Este evento como tal es primera vez que lo vamos a realizar La mejor música, le vamos a traer alegría, vamos a traer el talento representado Estrellas del Espectáculo Musical es un show donde somos varios artistas los cuales tenemos un trabajo discográfico diferente con distintos géneros el cual queremos unir a todos estos artistas en un solo escenario para que la gente pueda disfrutar de su música Estrellas del Espectáculo Musical de Tuluá tiene reunidos a los siguientes artistas Alejo Lozano es un cantante de género popular con música inédita el cual tiene un tema muy importante que está sonando en redes como es Vete Vete a Anthony el Rey del Sentimiento tenemos también al Caliche el Sacero Positivo por supuesto que es uno de los artistas más conocidos en la ciudad de Tuluá y por último quien les habla, sean el romántica por siempre Leonardo Fabio, tulueño, Gilberto Santa Rosa yo me llamo y tenemos a un gran gran artista, es Andrés Salinas así que el público no solo se va a divertir con el show de las estrellas organizadoras sino con esos tres artistas que nos van a llevar al sentimiento sin duda Anthony el Rey del Sentimiento es un artista tulueño inicié en la música desde los 12 años con la música urbana y con el pasar del tiempo ya nos fuimos enfocando con otra clase de género y ahorita pues manejamos todos los géneros popular, rancheras, boleros, baladas, cumbia, merengue, tropical son raíces enroscadas como garfios en todos los sentidos de mi vida en todos los latidos de mi amante corazón que cantan para ti esta canción quiero invitar a toda la comunidad tulueña para que nos sigan en las redes sociales aparezco como Anthony, el Rey del Sentimiento me pueden encontrar en el Face me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en TikTok como Anthony, el Rey del Sentimiento Senel Romántica nació como tal, como artista en el año 2009 después de haber pasado por el proceso de festivales de la música entonces unimos ese sentimiento, interpretación empezando inicialmente por baladas baladas y después pasamos a un género crossover un género que le llegara mucho al público a través de un show musical que integrara música popular y música tropical tal vez fue demasiado tiempo sin tenerte aquí tal vez fue que mi cuerpo ardiendo precisó de ti tal vez fueron muchas las noches en que al despertar mis manos te buscaron loca sin poderte hallar sean el romántica por siempre en Facebook una propuesta musical de homenaje a los grandes artistas José José, Giacomonti, Marco de Argentina todos aquellos, Leonardo, Fabio, Marisela bueno, no tenemos límite en aquellos que interpretamos la idea es recordar a los grandes sean el romántica por siempre porque a ti también te gusta mi nombre artístico es El Caliche soy artista acá de la ciudad de Tuluá voy a ser parte del show Estrellas de Espetáculo pues estoy muy agradecido de ser parte de este show invito a todos mis seguidores, mis fans a que hagan parte de este evento que esto no se lo pueden perder báilalo aquí, báilalo allá que llegó El Caliche con su sabrosura pasito aquí, pasito allá o que sabroso baila mi negra hermosa y salsera no te quedes en la mesa y vente a gozar me pueden encontrar en las redes sociales como El Caliche El Caliche Music en Instagram y en TikTok y El Caliche el original en Facebook ya tú sabes siempre creando tendencia los que auspician este evento es Licorera Estanco El Lago Pibe Noticias Almacén Década 10 en todo también nos va a patrocinar Academia de Fútbol Tejones FC de la ciudad de Tuluá Valle Academia de Modelaje Class Model que si no también a este evento y también Bicentenario Plaza los invitamos de nuevo a que se unan a este espectáculo estrellas del espectáculo musical de la ciudad de Tuluá no lo olviden 26 de octubre de 4 a 6 de la tarde en Azoportul salón de los policías en seguida o segunda planta del gimnasio Ochoa les esperamos de verdad que van a disfrutar de un espectáculo inolvidable de un espectáculo